Vamos a ver, todos en el chat, te queremos señor Carlos Aparicio, te queremos señor Tony Blakes, el de la gran sangre, te queremos señor Aquiles, el delincuente de las Inca-Colas, el guerrero de Troya. Gracias por esa rica Inca-Cola de esta hora hermano, bienvenido a la noche, a la noctambulía, a la mafia, a la delincuencia, a la droga, y bienvenido señor estimado Joseph Freeman. Yo soy Freeman, estás ahí, tú eres tímido mi amor, no escribes mucho, gracias por su membresía, somos más de 130 miembros. Hay muchas personas que dicen, Diego eres necio, no, no soy necio, soy luchador, soy guerrero, en la vida tienes que luchar, porque si eres un maricón, te quedas atrás. Tienes que darle con todo huevón, dale sin miedo a la vida, vive la vida, no dejes que la vida te viva huevonazo. Vamos Aquiles, vamos con todo, ¿qué canción quieres Aquiles? ¿Kirby? Chiquilipof es una cagada, ya no sé qué hacer con él también. ¿Qué hago con esta mierda? Yo ataco más bandido que ella. Aquiles, el guerrero de Troya. Aquiles, el monstruo de Troya. ¿Qué hago con esta mierda? Sí, sí, sí. OK, ya no sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.